Estamos muy contentos ahora armando la nueva convocatoria de noviembre, la nueva oferta formativa que tiene mucho que ver con la escuela, el centro de formación en metal mecánica que vamos a iniciar ahora en noviembre. La verdad que durante 20 años de minería no contábamos con un centro tan importante, con uno de los servicios que demanda el sector y la verdad tener por primera vez la escuela de metal mecánica en la provincia, estamos muy contentos y esta nueva convocatoria, esta oferta formativa va a tener que ver en el mes de noviembre con este desarrollo que es de la escuela de formación, la verdad que muy contentos cerrando el año con esta diversificación de todo lo que tiene que ver la metal mecánica y por otro lado con atención al cliente, la verdad que muy bien y comentarles que vamos a seguir a lo largo del año y comienzos del año que viene con el proceso de formación. Hasta este momento, ¿cuántas personas justamente están aprendiendo, trabajando y produciendo? La verdad que ya han finalizado muchos cursos, ya están finalizando y en la etapa formativa ya están dispuestos para hacer las prácticas profesionalizantes adentro del sector privado, así que invitamos a todos los comerciantes, empresarios e industrias que quieran formar parte de este proceso a incorporarse, ya tenemos una oferta formativa bastante amplia para poder comenzar, la verdad que son alrededor de 2.500 personas que hemos estado formando, o sea que han finalizado, que han iniciado y que comenzarán y la verdad que el número es bastante importante, cerca del 60% ya está con capacidades de comenzar las prácticas profesionalizantes adentro del sector privado. Sabemos que este programa ha sido un éxito en las afueras de San Juan, más que nada en los departamentos alejados, ¿esto también se va a trasladar esta oferta a lo que es dentro ya del Gran San Juan? Así es, la verdad que tanto en el centro como en la periferia hemos llegado en todas las localidades, en el centro de las alejanías y la verdad que estamos trabajando tanto con Hachal, con iglesias que hemos tenido la suerte de que algunos proveedores mineros ya hagan inserción laboral dentro de algunos alumnos que los vieron destacados, la verdad que estamos muy contentos porque permiten a las empresas privadas y del sector privado poder visualizar los alumnos, la actitud de cada uno de ellos y poder de esta cantidad de inscriptos poder incorporarlos. Es como una vidriera, este programa Aprender, Trabajar y Producir es una vidriera del sector privado para poder capitalizar futuros empleados y partes de su equipo. La verdad que muy contentos, sí, acá en el centro en todo lo que tiene que ver con el Gran San Juan, sin lugar a dudas, donde está la mayor cantidad de demanda del sector privado, tanto del comercio que ahora arrancamos también con Composito y con Rawson a dictar los cursos de atención al cliente y técnicas de venta, porque sabemos que es importante todo lo que tiene que ver con el sector comercial dentro de lo que es el Gran San Juan. Todos los meses, esto es importante que lo sepan, todos los meses se abre una nueva convocatoria para poder inscribirse. Aún no lo subimos en la web, esto quiero que lo tengan en cuenta, aún no subimos la oferta formativa, siempre la comunicamos en las páginas del gobierno, en los canales muchas veces de Instagram, de Facebook, comunicamos que ya hemos cargado la oferta formativa. Siempre tres o cuatro días antes a poder inscribirse, la cargamos en la web para que puedan visualizarla, la publicamos para que puedan enterarse todos y luego comunicamos a partir del horario en el que se pueden inscribir. La oferta de noviembre aún no la hemos cargado, aún no la pueden visualizar, pero creemos que a fin de esta semana van a poder visualizarla para la semana que viene poder inscribirse.